Uta braten, uta braten, leca, leca, uta braten. Hey, qué pedo, pinches güeros. Bienvenidos a otro episodio de Responden los Güeros. Pues ya saben, esa sección en la que ustedes nos preguntan cosas y nosotros les respondemos con la sinceridad de nuestros corazones. Antes de empezar, les queremos anunciar una novedad en este formato. A partir de hoy, nos pueden mandar sus preguntas por video y nosotros vamos a incluir sus videos en los nuestros. Para hacer eso, simplemente tienen que subir su video a Facebook con el hashtag Pregunta a los Güeros. Es muy importante que suban su video en modo público para que lo podamos encontrar y descargar. Por si tienen hueva de grabar un video, también nos pueden mandar sus preguntas aquí abajo en los comentarios. ¿Cómo se dice tu mamá es hombre en alemán? Buena pregunta. Como siempre, hay varias maneras de decirlo. Si lo quieres traducir literalmente, la frase sería Deine Mutter ist ein Mann o Deine Mutter ist ein Kerl. Pero aquí nadie dice eso. Más bien dirías Deine Mutter hat nen gewaltigen schwanz. Que significa Tu madre tiene un pene enorme. ¿Todos los güeros son así de guapos? ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿No han pensado en venir a México para grabar vlogs por acá y hacer colaboraciones con otros youtubers? Sería genial. Sí, exactamente eso lo vamos a hacer. Vamos a viajar a México en marzo. Llegaremos el 5 y nos quedaremos todo el mes. También queremos hacer convivencias con ustedes. Vamos a publicar todas las informaciones en nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter. Así que síganos para estar pendiente. ¿Todos los alemanes mueven mucho las manos como él? ¿Qué? ¿Qué? Ah bueno, supongo que te referías a mí. No amigo, no todos los alemanes mueven tanto las manos como yo. Es un tic que tengo. Error, error, error. Güeros, ¿qué significa o qué es Uterbraten? Como muchas otras palabras que cursan en la red y que supuestamente son alemanas, Uterbraten no es una verdadera palabra. Uterbraten fue inventado en un episodio de Los Simpsons. Pues ya saben, de vez en cuando había esa sección que se llamaba Treehouse of Horror, que consistía básicamente en especiales de terror. Y en un episodio, Mr. Skinner cocina al estudiante de intercambio Uter, el gordito alemán que habla raro. Sí, sí, habla muy raro. Habla muy raro, S.B. En la versión castellana, Mr. Skinner llama a las salchichas humanas Uterbraten, que de hecho en el alemán sería una combinación correcta del nombre Uter y de la palabra Braten, que es algo como asado. Entonces esa palabra no existe en realidad. ¡Oh, time is tea! ¿Les gusta Rammstein? ¿Ustedes qué opinan de Rammstein? La gente en general en Alemania, ¿qué opina de ellos? También acá en Alemania, Rammstein es una banda muy popular, sobre todo por el show que hacen en sus conciertos. Por ejemplo, una vez cocinaron al teclista en una olla enorme. A mí personalmente me gustan mucho las rolas de Rammstein, sobre todo Mein Herzbrenth y Sonne. En general, las letras de Rammstein son muy expresivas, hasta a veces líricas, y sus videos son una puta locura. Mo, ¿a ti te gusta Rammstein? ¡Vamos, vamos, mi amor! Me gusta mucho tu sabor. Tengo una pregunta para Pendejito. ¿Cómo haces para conquistar chicas? Bueno, hay varias maneras. A veces digo bailando. O a veces conquisto a las chicas con piropos. Eres la carne de mis tacos. Nena, tú con esas curvas y yo sin frenos. Mamacita, con ese culo te invito a cagar a casa. Con esas nalgas dedícame un pedo. Guapa, preséntame a tu ginecólogo para chuparle los dedos. Sois unos cracks. Saludos de Valencia. ¡Hostia, un suscriptor de España! ¡Qué guay! Bueno, ahora en serio. Nos da mucho gusto ver que últimamente ganamos más suscriptores de España. De hecho, dato curioso. Yo estuve una vez en Valencia por cuatro semanas. Tomé cursos de español en una escuela de idiomas cuando aún hablaba así en español. Con mucho acento alemán. Entonces ahí empezó todo. Tengo muchos buenos recuerdos. Saludos hasta Valencia. ¡Hola! Traducido, hola. Soy alemán. No, Adolf. No lo eres. Eres de Austria. Y además, solo tienes un huevo. Sí, un huevito, pequeñito. ¡Oh! Bueno, pinches huevos. No olviden de subir sus videos de preguntas en el Facebook en modo público con el hashtag Pregunta a los huevos. También nos pueden mandar sus preguntas aquí abajo en los comentarios. Siempre leemos todos los comentarios. Por si tú también eres creador de contenido, te invitamos a visitar nuestro canal de música sin derechos de autor. El canal se llama Just Music. Puedes encontrar el link abajo en la descripción. Y puedes usar todas las rolas para tus videos. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Y síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Nosotros nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Chis! ¡Algúr! ¡Bye!